Vivencias Paranormales Que pues bueno, yo ya comprobé que algunas son ciertas y otras no Fue en 1986, recuerdo perfectamente que mis padres decidieron tomar estas vacaciones en Acapulco Esto fue a fines de noviembre, principios de diciembre Todavía no estábamos o no habíamos salido de vacaciones Estábamos entrando a la temporada de exámenes semestrales, recuerdo perfectamente Pero algo muy importante que mencionar, para estas fechas yo ya tenía una infección en la garganta Ya estaba pasando, precisamente estaba en el punto crítico de esta infección Pero bueno, cuando ya pasaron los exámenes salimos de vacaciones El siguiente día, que fue sábado, fue cuando todos nos fuimos Quienes todos, mis padres, mi hermana, dos primas, Eduardo, mi mejor amigo y yo Y nos fuimos en mi coche Mi papá decidió llevarnos mi coche, no el de él Porque ella quería que pues empezara a manejar en carretera Y esta fue la primera vez que lo hice, bueno, en un trayecto ya más grande Yo manejé en carretera desde los 14 años Pero bueno, aquí ya fue un trayecto ya más grande El plan era de que pues iba a llegar mi padre con nosotros el sábado Y el domingo por la noche ya tenía su boleto de avión para regresar Porque él no tuvo vacaciones Pero pues también nos llevábamos mi coche Perdón, para que pues ya yo me sintiera con la confianza de subir, bajar Ir a donde fuera con él Llegamos a Acapulco el sábado Pues como todo mundo llegas Lo primero que haces es bajar maletas Dejarlas en la casa Pues las casas tenían 4 o 5 recámaras Alberca Y todos los servicios Cocina Era más cómodo Más cómodo Y nos pasábamos mejor las vacaciones de esa forma que en un hotel Nos divertíamos más Como niños, ¿no? Pero bueno Fuimos a la playa como les comentaba Regresamos, la alberca Llegó la noche Y pues empezamos ahí a escoger en qué habitaciones íbamos a dormir Y para esto Eduardo y yo pues nos quedamos juntos en una habitación Y escogimos la que está más lejos de todos O la más retirada Que quedaba no abajo de la alberca Sino en la planta baja de la casa Pero la alberca o la caldera Era el cuarto que tenía la caldera Que quedaba justo al lado del cuarto O de la habitación donde nos quedamos No íbamos a quedar Pues las vacaciones completas Iban a ser dos semanas Pero este Pues eso pasó en la primera noche Y otra de las situaciones Es de que cuando llegamos a la habitación Pues sí se veía un poco desorganizada No sucia Desorganizada Por lo que empezamos a mover todos los muebles Y cuando nos tocó el mover las camas Pues obviamente no podemos Uno solo no podía mover la cama Porque eran camas matrimoniales Le pedí a Eduardo que me ayudara a mover la mía Que era la primera que íbamos a cambiar de lugar Metimos las manos debajo de la cama Y cuando la levantamos Sentí perfectamente Cómo agarré un animal O agarré algo con la mano derecha Porque incluso hasta trono La dejé caer Y cuando la dejé caer Salieron muchísimas cucarachas No sé actualmente Pero en aquellos años Las cucarachas en Acapulco En todos lados Era un problema muy grande En estas casas Pues como las rentaban y todo Pues regularmente las encontrábamos Pero no eran las clásicas cucarachas Que hay en alguna Pues digo aquí en el Estado de México O Ciudad de México Las pequeñas o medianas No, ya las cucarachas Eran las famosas voladoras Que les dicen los locatarios Enormes De 5 hasta 10 centímetros De longitud Y volaban Tal cual por eso les dicen Cucarachas voladoras Y no empezamos a matarlas Eduardo y yo Toda la noche fue O parte de la noche Fue risas Y bueno Fue algo muy agradable Todo el rollo que hicimos esa noche Al siguiente día en la mañana Pues nuevamente nos levantamos Desayuno Y pues vámonos a otra playa La playa del sábado Fue la condesa Y la playa del domingo Antes de que se fuera mi padre Fue el revolcadero No les gustaba mucho ir a esa Porque pues bueno Es mar abierto Y aparte hay muchas olas Y como Eduardo No sabía nadar muy bien Yo pues no tenía ningún problema Pero pues quisimos ir allá Y por eso quiso mi padre Llevarnos antes de que se regresara Ya que pasamos Todo el tiempo ahí En este En el revolcadero Nos fuimos a Barravieja Que está delante Fuimos a comer ahí A unos restaurantes Donde comíamos muy rico Regresamos a la casa Y ya por la noche Si no me recuerdo A las nueve de la noche Salía el avión De mi padre Y pues Eduardo y yo Fuimos a dejarlo al aeropuerto Nos quedamos con él Hasta que se metió Por la puerta Para abordar el avión Salimos Y pues de regreso Ya saben Nos fuimos allá A la amiga El alemán A ver A dar toda la vuelta Llegamos hasta Hasta la quebrada Nos regresamos Y bueno Como todos Los jóvenes ¿No? Los chavos Pero Ese día O esa noche Yo ya tenía Más fuerte La molestia En la garganta Desgraciadamente Cuando llegamos allá Yo ya me sentía mejor Pero los cambios De temperatura El meterme al mar Salir El aire Luego llegar a la casa A la alberca Salir Entrar a las habitaciones Con el clima Salir otra vez Al calor Todo esto Pues obviamente Me empezó a afectar Y cuando nos vamos A la habitación Me dice Eduardo ¿Sabes qué? Me baño Primeras Lo clásico Primeras Yo me baño Y este Pues sí Adelante baña Cuando me quedé Acostado en la cama Esperando a que saliera O terminara de bañarse Empecé a sentir escalofrío Y después de esto Me dio Muchísimo frío Y pues agarré Las cobijas Y me tapé Pero todo O sea Todo tapado Porque tenía mucho frío El clima estaba apagado Bueno Mejor dicho Estaba prendido Lo apagué Me metí a las cobijas Me tapé Y pues cuando sale Eduardo Me dice Oye Estás loco ¿Por qué apagas el aire? Hace muchísimo calor Digo No Pues es que tengo frío Pero yo estaba todo cubierto Dice Oye ¿Estás loco ¿Por qué te tapas así? ¿Por qué te tapas así? Pues tengo frío Se acercó a mí Jala las cobijas Y cuando las jala Lo volteó a ver Y puso una cara de asombro Pues oye wey ¿Qué te pasa? Estás todo rojo de la cara Digo Y medicamentos para que se bajara la fiebre Porque pues como le dijo Eduardo Que tenía la cara muy roja Pues mi mamá Ya sabía que ya tenía fiebre nuevamente Y cuando me revisó Pues si tenía Eran 40 40 y medio de fiebre Y es Y pues me dijo ¿Sabes qué? Pues no te quedes aquí Vete a quedar conmigo Tu papá ya se fue Deja a Eduardo que se duerma En la recámara Que duerma solo Que duerma a gusto Que prenda el clima Tú te vas conmigo Y ahí ya te quedas En lo que te recuperas Te doy medicamento Y si es necesario Este Pues ahorita le voy a pedir Ahorita le voy a hablar A este A tu papá Para que le pregunte a tu tía A su hermana Pues algún médico Que conozca acá Mi tía Por el lugar donde trabajaba Conocía a mucha gente ¿No? Y en todas partes No nada más en Acapulco O en México En todas partes Conocía a gente Y bueno ya Se hizo eso Y al siguiente día en la mañana Llegó una doctora Llegó una doctora No supe de dónde era Pero llegó Me revisó Todo Y me dijo ¿Sabes qué? Tómate estas pastillas Te vas a sentir mejor Nada más si te recomiendo Que te quedes en cama Por lo menos dos días No te metas A la alberca No salgas de aquí De la recámara Pues sí va a estar Medio complicado Por las vacaciones Pero bueno Te recomiendo Que lo hagas Por tu salud Sí Adelante No hay ningún problema Pero para esto En la recámara Le habló a mi papá Le dijo Pues a ver Déjame ver Si sigue mal Pues yo me regreso Y no hay ningún problema ¿No? Y este Pero bueno Pasó esa noche No dormí bien Y ya de ahí en adelante El dolor Ya no era nada más En la nuca Se pasó en la parte superior De la cabeza Pero un detalle Muy curioso Cuando estaba acostado Recuerdo que fue El miércoles Que me desperté Estaba acostado Ya no me dolía la cabeza Dije Oye ya me siento bien Ya no me duele la cabeza Hasta se lo dije A mi mamá Alegre Contento Dije Ya voy a empezar Pues ya me voy a meter A la alberca Ya vamos a salir A ir a la playa Empecé a decirle Todo esto a mamá Me levanto Porque pues iba a ir al baño Y fue un dolor Muy fuerte En la cabeza En la parte superior Sentía como si tuviera Algo pesado En la cabeza Y que me estaba Presionando Y lastimando Regresé a la cama Me acosté Y el dolor Desapareció Dije Mamá Oye ya no me duele Como que no te duele No A ver levántate Me levanto Y otra vez el dolor Y otra vez me duele Pues acuéstate Y me acosté Y se me quitaba Dije Oye pues está raro esto No Si pues muy raro Le habló a mi papá Le comentó Mi papá Pues ya le dio Le habló a la doctora Después la doctora Nos marcó Habló conmigo Me dice Como que te duele Eso es muy raro Pues si es muy raro Pero así me pasa Pues tómate Dos pastillas De las que me había mandado No recuerdo que no Cuáles eran Tómate dos En lugar de una Y procura no levantarte Para que no te moleste Ya mañana en la mañana Si sigues mal Pues ya me van a hablar Oye que me hable tu mamá Y pues ya veo Qué onda Me doy una vuelta No me doy una vuelta Nuevamente Te voy a ver Para ver Qué podemos hacer Ok Esa noche fue peor Todavía Y empecé yo Con problemas En el estómago Desgraciadamente No sé por qué Pero empecé Con problemas En el estómago Y me tenía que levantar Al baño No, no, no Fue una noche Muy molesta Al siguiente día Tuvo que ir la doctora Y pues me recetó Ya inyecciones Pero recuerdo Que me puso Una inyección Mi mamá Después de esto Me quedé dormido No sé si fue Por la inyección O por El problema Que ya empezaba A tener Pero Me quedé dormido Y la mayor parte Del tiempo Me quedaba ya dormido Esto fue ya el Jueves Si no me recuerdo Fue el jueves De esa semana Que De repente Me dieron náuseas Me levanté De la cama Rapidísimo El dolor Muy intenso Pero tuve que llegar Al baño Y perdón que lo diga Pero es lo que me pasó Y al momento De que me acerco Al lavabo A vomitar Era saliva Pero De color negro O sea Saliva negra Nada más Eso era lo que vomitaba Saliva negra Qué raro está esto O sea Fue algo Pues que nunca me había pasado Es más Nunca lo había visto No pude ni decirle a mi mamá Me regresé Me quedé en la cama Me acosté Y cada que me acostaba Me quedaba dormido Recuerdo que el 24 Me despertó mi mamá Ya era de noche Porque fue cuando llegó mi papá Pero llegó con dos doctores Y Yo cuando desperté Estaba Estaba Del lado derecho De la cama Viendo hacia la pared O sea Estaba acostado De mi lado derecho Y cuando vi a los doctores Uno de ellos era Muy alto Moreno Muy alto Y el otro médico Traía el uniforme De la marina Y recuerdo perfectamente Que me preguntó El doctor Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ya le dije Alejandro ¿En dónde estamos? En Acapulco Y esa fue la última pregunta Que recuerdo Y ahí fue cuando yo ya Perdí la noción De tiempo y todo Ya no recuerdo más Fue como si Me hubieran desconectado Así de plano Desconectarme O quitarme Ojos Y oídos Porque No veía nada No escuchaba nada Mucha gente comenta Que las personas Que están en coma Escuchan Yo no escuchaba nada Después de que Me pasó esto Me comentó mi padre Que pues el doctor Me preguntaba En qué año estaba Y yo le decía Que en 1950 Por ejemplo No le decía El año En el que estábamos Sino le decía Años atrás Y que mis primas Mi hermana Y hasta Eduardo Se reían De todas las cosas Que contestaba Pero yo ya no sabía Que Ya no tenía noción Es más Yo ya no sabía Que estaba contestando eso Fue como si Me hubieran metido A un cuarto oscuro Sentía que estaba En un lugar Pero no veía Ni escuchaba nada Y no fue nada más Un rato Fue mucho tiempo El que estuve así Y pues en ese tiempo Obviamente ya después Me platicaron mis padres Que me tuvieron que internar En un hospital Un hospital militar Allá en Acapulco En la glorieta de la Diana Ahí por la La avenida Miguel Alemán En la costera Como le dicen Estuve internado ahí Tres días O cuatro No sé El médico incluso Le dijo a mi papá Que estaba muy mal Y que en cualquier momento Iba a morir Y de repente Pues mi papá Ya con la noticia Que le dieron Pues le comentó A mi mamá Y dijo Sabes qué Vámonos Vamos a llevarlo a México Habló con los médicos Y el médico dijo Se lo puedo llevar Pero por vía terrestre No Tiene que ser En avión Vía aérea Le recomendó A mi papá Que fuera al aeropuerto Que ahí podía rentar Una ambulancia Pero Pues mi padre No la encontraba No había Porque pues Estábamos en la semana Del 24 al 31 Pues eran Días festivos No trabajaban Ahí en el aeropuerto Con las ambulancias Y las pocas Estaban en servicio Y hay vuelos Pues sí había vuelos Pero pues todos llenos Y de verdad No sé No sé cómo decirlo Pero Le doy grasa a Dios Le doy grasa a Dios Que de repente Pues me comenta Mi papá Que iba de un lugar a otro Y Eduardo Era el que estaba con él Todo el tiempo En el aeropuerto Iban de una línea aérea a otra Y una chica Mexicana de aviación Le dijo Señor 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 Venga Tengo un vuelo ¿Cuántos lugares Son los que necesita? Pues yo Pues dicen papá Pues son seis Los que me dicen ¿Por qué seis? Porque tres asientos Los tenían que quitar Y ahí iban a fijar La camilla en la que me iban a llevar Y los otros tres lugares Eran uno Para la enfermera Que iba a ir O se iba a regresar conmigo Para cuidarme Mi mamá y mi papá Pues tengo un vuelo Que llega Y sí voy a tener Seis asientos disponibles Nada más déjenme colocar Cambiar y todo Y lo voy a poner Hasta atrás del avión Para que no haya ningún problema Y también los pasajeros No vayan incómodos Y pues así fue como pasó Me subieron al avión Obviamente del hospital Me llevaron al aeropuerto En ambulancia Me subieron al avión Hicieron todo lo que tenían que hacer Ya cuando era un pleno vuelo Yo ya me estaba convulsionando Desde que Desde Pues de hecho Desde que me internaron Yo ya empezaba a convulsionarme Ya tenía convulsiones Pero cuando ya iban en el avión Perdón Ya eran muy seguidas Al grado Al grado que Me tenían que acostar De lado Porque si me acostaban Boca arriba La lengua se me podía ir Y me podía ahogar Y me acostaban de lado Y siempre tenían que ponerme algo Este En la Entre los dientes Para que no me Fuera a morder la lengua ¿No? Y pues cuando llegamos a México Pues la ambulancia Ya estaba ahí Obviamente a toda la gente La bajaron por adelante Y pues a mí me bajaron Por atrás Y este Los paramédicos Me revisaron En inmediato Porque vieron Que pues me estaba convulsionando Y uno de ellos Le preguntó A mi papá Señor ¿A dónde vamos a llevar A su hijo? No Pues lo vamos a llevar Al hospital inglés Pero uno de los Paramédicos Se acercó Y le dijo ¿Sabe qué señor? Perdón que Pues le diga esto No se espante Pero pues su hijo Viene muy mal Está muy grave Los signos vitales Están muy mal No está estable Y llegar al hospital Donde quiera Que llevemos A su hijo Pues corremos El riesgo De que ya no llegue Si yo le recomiendo Que sea uno más cerca Y ellos le recomendaron Que me llevaran Al seguro social Que está en la raza ¿Por qué? Porque ahí había Una unidad de infectología Y como en Acapulco No tuvieron los aparatos Que necesitaban Para los estudios Pues ahí Si los tenían ¿Y cuál era el estudio? Pues en esa época Era la tomografía Todavía no había Resonancias magnéticas Y en este hospital Si la tenía Y bueno El chiste es que llegamos ahí Para esto En este lapso Todo este trayecto Y todo el tiempo Cuando llegué al hospital Y demás Yo seguía en ese cuarto oscuro Como lo describo Yo seguía ahí Me metieron por urgencias Mis padres se quedaban ahí De hecho se quedaron Algunos días Mi papá tenía que ir a trabajar En el trabajo Le decían Regrésate Vete con tu hijo Pero bueno Ya regresó A Cómo me sentía yo Como les decía Yo no escuchaba Nada No escuché nada De avión No escuché nada De nada Y de repente Así Fue un De un momento a otro Para abrir los ojos Según yo Pero ya después Me di cuenta Que era un sueño ¿Por qué? Porque cuando abrí Los ojos Vi que iba En una camilla No vi Iba yo en una camilla Iba un camillero Yo nada más Lo podía ver a él No me podía mover ¿Por qué? No sé Pero no podía ni hablar Quería hablar con él Y no podía Y cuando yo trataba De hablar con él Me volteaba a ver Él llevaba un cubrebocas azul Y un El uniforme de enfermero Verde Pero llevaba hasta Una capucha verde Como una tipo cofia Me metió a un elevador Cuando me metió Con los brincos Sentí que me dolió Mucho la cabeza Y yo trataba de decir Que me dolía Pero no podía Me sacó Y lo mismo Y pues de repente Que me mete a un A un cuarto Donde estaba oscuro Y ahí me dejó Vi que se salió Y obviamente pues cuando Se cerraron las puertas Porque eran abatibles Pues no podía ver nada En el interior Porque estaba todo oscuro Entraba un poco de luz Por las puertas ¿No? Y ya poco a poco Fui pues este Viendo las cosas Que habían en ese cuarto Y pues una Gran sorpresa para mí Estaba lleno de camillas Y en todas las camillas Habían cuerpos Pero algunos eran Mitad esqueleto O tenían la mitad De Carne y hueso Digamos O piel Músculos y demás Y la otra mitad Eran Únicamente Era el esqueleto O Otros cuerpos Tenían la mitad De la cara Con Con este Bien Y la otra mitad Era esqueleto Como si hubieran Tenido un accidente No puedo decir Que era la morgue Pero si era un lugar Lleno de cuerpos O como Se los describo ¿No? Algunos Una pierna La tenían bien Y otra pierna Pues nada más El esqueleto No veía sangre Sino nada más La pierna Sin músculos Sin piel Únicamente El fémur Tive y peroné No, no, no Algo muy desagradable Y volteaba La camilla Que tenía yo Del lado derecho Y El cuerpo Que estaba ahí No tenía piel De la cintura Hacia arriba Es decir El tórax Y la cabeza Eran Puros huesos Veía que movía La boca Y me decía algo Yo le trataba De decir Pues no te entiendo Y de repente Otra vez Quedé En el cuarto Obscuro Dejé de ver Todo lo que estaba Viendo Por eso digo Que fue un sueño Porque si hubiera Estado en el hospital Primero no creo Que me hubieran No creo que Me hubiesen metido Ahí con A una morgue O A un lugar de estos Y me hubieran dejado Ahí con todos Estos cuerpos Pero bueno Y al poco tiempo De nuevo Ve otra Otra visión U otro sueño Pero ahí yo ya me soñé En una cama Que estaba reclinada A 45 grados Y al lado De la cama Estaba mi tía Con mi prima Una de las primas Que fue al viaje Y toda la cama Estaba llena De veladoras Y ellas estaban Prendiendo veladoras Y estaban rezando Y yo trataba De preguntarle ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaba Haciendo eso? Pero no trataba Le preguntaba Pero no me decía nada No me contestaba Es más Ni me volteaba a ver Y al frente Había un muro muy grande Era muy alto Había dos ventanas Y una puerta al centro Y en las Y en las paredes O en los muros Habían unas repisas Y en todas las repisas Habían antorchas Y en la parte de arriba De las antorchas Cráneos Y no eran Cinco o seis Eran Cien por lo menos Llena Repleta Y en las ventanas Y puerta La puerta estaba Estaba abierta No había puerta Mejor dicho Las ventanas Tampoco tenían ventana Se veía un paisaje Hermosísimo Se veía la playa Palmeras Era un paisaje Muy hermoso El que se veía Y de repente Entraba un esqueleto Así tal cual Les digo Un esqueleto Por la puerta Se agachaba Para entrar Y al momento En que se levantaba Estaba casi a la altura Del techo Era muy grande Entraba con una falda Como las que utilizan Las hawaianas Perdón O palmera Pero seca No verde Estaba muy vieja Y en la frente Tenía Arrado también Algo así como Como palmera O no sé Cómo describirlo O cómo llamarlo Agarraba unas antorchas Se movía de un lado A otro Y se agachaba Y hacía todo un rollo Y de repente Ahí fue cuando Abrí los ojos Por primera vez Y lo primero O a los primeros Que vi Fue al médico Que me trató Y a mis lados Habían dos enfermeras No les veía las caras Pero sabía Que estaban las enfermeras Porque yo nada más Podía abrir los ojos Y ver al frente No podía Ni hablar Ni decir Ni mover los ojos Podía Cuando pasó esto Una de ellas La que tenía yo Del lado izquierdo Le dijo al doctor Y abrió los ojos Cuando le dijo A esta chica Dijo el doctor Si ya lo vi Le vas a aplicar Entendí que a mí Iba a aplicar Más medicamentos O unos medicamentos No recuerdo Honestamente Y la otra Le dice Doctor Le quito la sonda Dice el doctor Si ya retírasela O sea En ese momento Sentí un dolor Muy fuerte En los genitales Obviamente era la sonda Y perdón que lo diga Pero era la sonda Que tenía para la orina Pero fue un dolor Tan fuerte Que en ese momento Me quedé dormido Cuando vuelvo A abrir los ojos Alcanzo a ver A mi tía La hermana de mi papá Se llama Bella Que iba saliendo De la Pues del cuarto Donde estaba Pero yo no sabía Que estaba en un hospital Y como la vi Que llevaba una bata Color verde Y volteo Y me veo yo también Una bata color verde Lo primero que me llegó A la cabeza Es que estábamos En la estética Donde desde niño Me cortaba el cabello Y lo pensé Dije Estamos con Rafael Así se llamaba La persona que me cortaba Pero ya se fue Bella Y nuevamente Me quedaba dormido Y la tercera vez Que desperté La persona que vi Fue mi padre Estaba a los pies De la cama Cuando vio Que abrí los ojos Empezó a llorar Con una sonrisa inmensa Y me empezó a preguntar Dijo ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Alex contéstame Y yo me le quedaba viendo No me podía reír No le podía contestar No podía hacer nada Y empecé a mover la mano Traté de mover la mano Y vi que sí pude Saqué la mano De la sábana La levanté Y le levanto el dedo medio De la mano Derecha Y cuando vio eso Mi padre Empezó a llorar de alegría Porque dijo No, pues ya Se siente mejor Le dio mucho gusto Se acercó Me tomó la mano izquierda Y me dijo Mira hijo Yo sé que no puedes hablar Pero esto No con estas palabras O sea Era una emoción La que tenía mi padre Indescriptible Me dice Mira Te voy a tomar la mano Te voy a hacer preguntas Cuando sea así Me aprietas una vez Cuando sea no Me aprietas dos veces Sí Y no la aprietaba bien Apenas sí podía apretarle Y me empezó a hacer preguntas No recuerdo qué preguntas me hacía Y sí recuerdo que le aprietaba El sí y no Pero pues muy ligero Apenas sí podía hacerlo Y pues nuevamente Me quedé dormido Y al siguiente día Yo ya estaba más Consciente Ya me di cuenta Que estaba en un hospital Porque ya Cuando desperté El señor que estaba enfrente Ya ven que en el seguro social Los cuartos son compartidos Ese cuarto era de cuatro personas El señor que estaba enfrente No tenía la mano derecha Había tenido un accidente En el trabajo Y estaba parado Perdón Al lado de mi cama Y cuando me desperté Me vio y me dijo Bien campeón Me decía campeón el señor Nunca volví a saber nada de él Pero me decía Bien campeón Tú puedes Échale ganas Ya estás saliendo adelante He escuchado muy buenos comentarios De los médicos Y sé que vas a salir adelante Ya después me comentaron Que pues Yo había salido Del estado de coma El día 6 Por la noche 6 de enero De 1987 El día de Reyes Precisamente Fueron pocos días Los que estuve en coma Pero fue cuando Tomé una mala decisión En mi vida Después de esto Antes de que tuviera La enfermedad Yo me dediqué De lleno al estudio Era muy bueno Y siempre ha sido Muy bueno en lo que hago De hecho me sigue gustando todo Me encanta hacer lo que hago Esto que estoy haciendo ahorita Me gusta muchísimo Y la verdad es de que Una noche O una de esas noches Comenté O me dije a mí mismo Pues tienes que dejar ya De estudiar tanto Y pues empezar a vivir la vida como es Tienes 17 años ya casi Y no has Salido a divertirte Como mucha gente lo hace De hecho no había ido a una discoteca Y pues dije Pues tengo que vivir mi vida Ya el estudio Tengo que dejarlo como Ya no dedicarme tanto al estudio Sino dedicarme más a vivir Y disfrutar la vida Porque estuve a punto de perderlo Para esto ya me habían platicado Todo lo que les comenté Ya me habían dicho Todo lo que había pasado Que estuve al borde de la muerte Y por eso fue que dije Bueno pues vamos a tomar esa decisión Es la peor decisión O una de las peores decisiones Que he tomado en mi vida Porque fue un cambio radical Yo me fui al extremo Así que Nunca tomé O nunca fui drogadicto Es más Ni marihuana fumé ¿Por qué no la probé? Porque cuando probé el alcohol Y probé el cigarro Me encantaron De hecho Fue un problema muy fuerte Posteriormente No al grado de llegar A Alcohólicos Anónimos Pero sí era de que Entre semana O cada ocho días Ir a las discotecas O a los antros Y llegar muy tomado Y me llegué a fumar Hasta dos cajetillas De Malboro Rojo Serán muy fuertes Los cigarros Por eso digo que Me fui al extremo Y fue muy malo Pero Pues también fue bueno Porque empecé a valorar Muchas cosas Y de verdad No tengo Palabras Para Describir O seguir diciendo Todo lo que Pensé O todas las cosas Que Tenía en la cabeza En esa noche Al siguiente día En la tarde Fue muy agradable Porque entró mi mamá Ya saben que En el seguro social Pues son horarios De visita En la visita De la tarde noche Eran las siete Si no mal recuerdo Me dijo mamá Mira quienes están En el puente peatonal Estaban todos Mis primos Los más allegados Toda mi familia Estuvo ahí presente Familia de mi mamá Familia de mi papá Pues nada más Es mi tía Y me ayudaron mucho A salir adelante Pero pues bueno Ya esa fue la experiencia Que tuve Gracias a Dios No tuve ningún problema Como les decía al inicio Eh Si tengo una secuela Me afecta en el habla Tengo problemas al hablar De repente tartamudeo Y ahí Como es en el paretal izquierdo Pues también me afectó En la cuestión De carácter De repente Soy muy impulsivo O agresivo Pero ya lo he controlado Estuve tomando Un medicamento Durante mucho tiempo Yendo con muchos psicólogos Pero Próximamente ya Espero tener respuesta Y que me confirmen Las personas Para ya empezar A grabar Las entrevistas Estoy por grabar Ya la primera Y espero les guste Vamos a empezar Con las cosas Como lo quiero hacer El proyecto que traigo Es algo muy bueno Hay muchos proyectos Ya Como el mío Pero yo lo quiero hacer De otra forma Y Y pues que tengan Un excelente día Cuídense mucho Por favor Me da gusto El estar con ustedes Y muy pronto Nos vemos Hasta luego Chau Chau Gracias.